Rubín Gómez, líder sindical de la USU y cabeza visible de las protestas contra los peajes de la ANI en la Ruta del Cacao, dijo que son dos las exigencias al Gobierno Nacional tras las protestas del jueves. Que ya tenemos listo el documento con las conclusiones de la pasada jornada de protesta del 21 de enero. Esa gran caravana que reunió a estudiantes, a jóvenes, organizaciones sociales, transportadores, muleros, volqueteros, mujeres, organizaciones defensoras de derechos humanos, todos estuvimos ahí con un solo propósito, decirle no a los peajes de la infamia. En este documento se recogen las conclusiones y las exigencias que le estamos haciendo al Gobierno Nacional y en especial a la ANI. Indicó que dichas exigencias están contempladas en un documento que esperan sea discutido la tarde de este lunes. Suspender inmediatamente el cobro del peaje de la Lizama. 2. Convocar una mesa de negociación sobre el cobro integral de los peajes que hacen parte de la Ruta del Cacao, llámese Lizama, La Renta, La Angula, La Paz y Rancho Camacho, para el día lunes 25 de enero a las 2 de la tarde. Dicha mesa estará conformada por representantes de la ANI, del Ministerio del Transporte, la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Barranca Bermeja y los alcaldes de la región del Magdalena Medio. Según Luzvin Gómez, ellos, los manifestantes, han asumido esta actitud de reclamo porque, según dijo, la ciudad no tiene dolientes. La Iglesia de Barranca Bermeja y los manifestantes, han asumido esta actitud de reclamo porque,